Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 y como veis en pantalla estamos en el NAC de PlayStation 4 si os acordáis, lo dejamos por aquí y venga, tengo que ir por aquí ahora o por aquí de lo mismo, saltamos esto y le damos aquí, le damos a este y le damos aquí, perfecto, a ver aquí que había que hacer, le damos un clic a esto, eso era para que se vaya eso, vale, vale, pues bien, vamos al siguiente, por aquí, le damos a esto, le le damos aquí y ahora si que es más fácil, claro yo cuando me mataron la ultima vez fue sin nada, perfecto claro, así es todo más fácil, me cago en la hostia, iba a ir haciéndolo sin quitar nada, claro, pero bueno, vamos a ver, vale, perfecto, perfecto, vale, cogemos esto, que no va a hacer falta porque ya lo tenemos, aquí se puede romper esto, vamos a ver, ah pues si, si es que le damos aquí, a ver que es, vale, perfecto, tenemos dos de tres, seguimos y vamos a seguir con el misterio este que nos está matando, por lo menos a mí, a ver que viene este, que pegue salto, no, y ahora sí, y ahora sí, te reviento ahí, vale, 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 hostias, vale, y vale, perfecto, vamos a ver, le damos aquí, no se para que le doy en verdad, si, no hace falta, aquí hay esto, reliquias, me hago más grande, si, un poquito, madre mía, la que le he esquivado a este, a este lo doy lo suyo también, y entramos, más reliquias, y a ver que pasa aquí. hola, doctor, Charlotte, pero como, quieres saber que pasó cuando me dejaste morir, espera, después de que cayera al abismo, los goblins me encontraron y me llevaron ante Gundahar, el cuido de mí hasta que sané, bueno, aunque no del todo, esta pierna nunca ha vuelto a ser la misma. Charlotte, te busqué durante semanas, y si no te encontré es porque ya te habías marchado. Eso dices. Es cierto. ¿Y qué es todo esto? Gundahar necesitaba mi ayuda, y yo se la presté. Para empezar mejoré sus armas y armaduras, así podían defenderse mejor de las tribus goblins que les atacaban. Y después hice otras cosas. ¿Sabes que las armas que has creado se han usado contra los humanos? Lo sé ahora. Supongo que Gundahar se ocupó de sus enemigos goblin, y luego quiso vengarse de los humanos por las guerras del cristal. Cuando lo supe, dejé de colaborar. Charlotte, siento tanto todo lo que ha pasado, pero eso ya no importa, porque volvemos a estar juntos. Por favor, no tenemos mucho tiempo, ven conmigo. No. No. ¿Qué? ¿Por qué no? He causado demasiado sufrimiento y destrucción. No sería bien recibida entre los humanos. No seas tonta. No. Entiendo. Si alguna vez cambias de idea, por favor, llámame. Me encuentre donde me encuentre, vendré a buscarte, te lo prometo. Adiós, doctor. Hostia, me he quedado flipado. ¿Charlotte está aquí? Sabía que seguro que iba a aparecer, pero no lo esperaba así. Está destrozado el miedo. Está destrozado. Pues nosotros seguimos. A ver si podemos hacer lo más rápido posible. Nos podemos hacer grandes gracias a esto. Hace las tuercas y todo lo demás. Me sorprende cada vez más los trajes que me llevan. Me gustaba más el de hielo. Era una pasada el de hielo. Aunque este también está bien. No me puedo quejar. Mirarlo. Y de espaldas ya, te digo. Abrimos esto. Hostias. Madre mía. Pues lo he esquivado así, porque sí. A ver, cuidado con esto. Vas a tener que alejarte bastante para no electrocutarte. O mejor, nos reuniremos en esa colina. Supongo que allí encontraremos a Gundahar. Electrocutarme aquí sería un buen final. Ella ya no me quiere. Bueno, no soy humano, pero imagino que es algo más complicado que eso. Asegúrate de estar lejos antes de que empiecen los fuegos artificiales. Vale, 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 vale. Ya me voy. Venga. Ya no me importa. Acabo de perder al amor de mi vida. ¿Y ahora qué? Se está complicando esto muchísimo más, eh. Madre mía, me estoy quedando ya sin nada. Me estoy haciendo pequeño. Vale, menos mal. Menos mal. Cuidado. Vale, pido con esto, eh. Esto me lo va a quitar. Me cago en la madre que lo parió. Vale. Este es el momento. Perfecto, vamos. Coño. ¿Por qué ha bajado? Bueno, pues venga. Perfecto. Vale. Cogemos esto. Cogemos esto. Cogemos esto. ¡Guau! Ven aquí, hombre Ven aquí Ahora Vale, vamos por aquí A subir por arriba Porque no vamos a subir por abajo, claro, hay que subir para arriba Joder, los tanques, tío El gasco de tanques Les tengo ya un odio, eh Estoy en silencio porque estoy concentrado Vale Le damos aquí Y entramos por aquí Esto está mejor Es hora de ocuparnos de unos cuantos tanques y aviones Madre mía La que me espera aquí Hostias Vale, vale Vale, tranquilidad Porque estoy Tenso ahora Porque llega un momento complicado, eh Madre mía Madre mía Esto se complica cada vez más, eh Necesito reliquias ya Madre mía Yo aquí en silencio Perfecto Y más tanques Ya verás Nadre mía Destruiste la mitad de mi ejército en Monteverde Y ahora has venido a terminar el trabajo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Destruiste sus destacamentos e invadiste sus ciudades ¿Y para qué? ¿Piedras solares y reliquias? Nadre mía Estoy compensando un error Hoy los goblins llevan vidas primitivas en bosques y montañas Pero antes de las guerras del cristal Teníamos nuestras ciudades Y una civilización Yo solamente quiero volver a esa época Y yo solo estoy aquí para mostrarte que los ataques a los humanos no se pasarán por alto ¡Se paren de ti! Hemos vivido en los páramos demasiado tiempo Destruye a ese monstruo Fuf Atención Mierda Perfecto Perfecto Espera que vienen más Claro, claro Espera los que vienen más Bien Y vienen más Cuidado aquí viene uno grande De este me fío poco ya, eh Buah Madre mía Necesito reliquias Porque esto Ha sido el toque final ya, eh Perfecto Y para ti A ver si esto tiene reliquias No Pues vaya Ya sabía que tiene reliquias para mí Cojo esto No sé que es esto Mierda Eso es lo que es Bien Cuidado que va a tirar esto otra vez Vale Sí, sí, sí Coge, cógelo Todo bueno Madre mía Esto se complica mucho más, eh Vaya tela Vaya tela Madre mía Madre mía Madre mía Fuf Vaya montón De armas Voy a acabar con todas Fua Madre mía Que desastre ha hecho Madre mía Vamos a matar a este A ver Que quiero ver Cuantos minutos llevamos Porque Esto Se va a alargar, eh Esto se va a alargar Así que vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Comparte mis vídeos Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo